Bueno, os voy a presentar el material que voy a llevar en competición de Specialized. Este año, pues, los colores de la bicicleta van a ser estos. A mí me ha gustado mucho el toque del morado, el naranja, y hemos creado una equipación que va muy acorde con la bici. La bici es la nueva Epic Esports. La voy a llevar con una configuración de unos puños de espuma que me dan mejor tacto. El sujeta a potenciómetro, el GPS que lo llevo delante, que es de la marca Roto. Le hemos añadido una caja para llevar las herramientas, donde llevo la cámara, la bombona, un desmontador, y eso me va a servir reparar hinchazos. Además, también tengo en la potencia un sistema que es para estar integrado el desmontador de la cadena. Por si se me rompe la cadena, tengo un power link y puedo montarlo rápido. Además, pues, bueno, va montado con el S-RAM, el E-GLE, y con el potenciómetro rotor, Turing Power. Los platos, pues, los voy a ir cambiando según cada competición. 32, 34, 36 y 38. La 38, evidentemente, para cuando el circuito sea muy llano. Y, además, añadimos los pedales Exustat, que van muy bien, y luego tenemos aquí una multiherramienta pequeñita, debajo de este portavidón, que me va a ayudar, pues, en previstos de que algún tornillo se suelte, o en carrera, o antes de la carrera, pues, pueda repararlo rápidamente. ¿Qué más? Pues, el casco que voy a llevar, el Pre-Bake, con estos colores un poco difuminados, que van muy bien, tanto con la bici como con la equipación. Además, mantenemos el rojo ese, que a mí tanto me gusta. Luego, en zapatillas, mucha gente me preguntáis a ver de dónde sacar las triven de montaña. Bueno, estas zapatillas nos las han hecho a los correos de Triathlon Cross y X Terra, y están hechas desde California, es un custom para nosotros, o sea, que no está a la venta. La verdad es que van genial, y tienen la suela de la zapatilla de competición de XT de Cross Country, y la parte de arriba de las triven. Luego, guantes, pues, voy a ir cambiando. Estos son unos rojos que tienen aquí un cierre, que a mí, la verdad es que son muy cómodos, y para triar el hombro, os aconsejo que no sean muy ajustados, para de esa forma, cuando salimos del agua, poder meterlo más fácilmente. Luego, en cubiertas. En cubiertas, normalmente, yo utilizo la fastra. La fastra la utilizo normalmente detrás, pero este año igual empiezo a ponerla también delante para ganar velocidad y rapidez en los circuitos. El compuesto, pues, atrás suelo llevar el grid, y el grid todavía muy bien, el control. Así que lo iré cambiando depende de las características del circuito. Si son más cedregosos, pues, igual le pongo un grid, y si es más difícil pinchar, pues, le pongo el control. Y delante, pues, yo suelo utilizar la round control. Para circuitos, pues, igual que son muy adenosos, y que hay mucha más tracción delante, me da bastante seguridad. Además, ha ruido bastante bien. Pero, bueno, como os digo, este año quiero ir a ver si me puedo acostumbrar un poco más a la fastra para ganar velocidad. Y eso es todo. Espero que os guste la bicicleta, el material, y a ver si da buen resultado este año.